Esperá que no, Carolina fue a descordar la ropa que dejó en el tender. Me siento re débil ahora, pero bueno. Parece un pingüino, venga acá, parece acá. No, no, tranquila, tranquila que se va a desgarrar. Lo suyo es lo intelecto, el estudio. Bueno, ¿cómo le va? Todo. Bien, ahora un poco débil al lado de lo que vivimos, pero bueno. Bueno, pero se entrena, todo se puede entrena. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Qué nos trajiste hoy? Les traje una nota que les va a encantar. A ver. Yo la vendo, al menos. Admirarte, admirarte, ok. Obras de arte, pero que puedan ser accesibles a personas ciegas o con discapacidad visual. ¿Cómo se hace? A través del relato, a través de los audios. Estuvimos con su creadora, lo creó en medio de la pandemia, Luciana Zapata. También con Julián Moldaski, que es su director. Pero también estuvimos con María de las Mercedes Álvarez Sevillano. Ella es locutora, es una mujer ciega, una historia conmovedora, porque ella trabaja con la computadora, con algunos programas, lo vamos a ver, y hace muchos de estos relatos. Admirarte, ok, mírenlo. A ver, vamos. En esta ocasión vamos a descubrir juntos a El Hijo del Hombre de René Magritte, uno de los mayores impulsores del surrealismo en Bélgica. Vinimos a Zaparque Chas para conocer Admirarte. Un modo de que las personas ciegas o con discapacidades visuales puedan ver arte. Acompáñenme a conocer. Estamos con Luciana Zapata. Gracias por recibirnos. Por favor. Contanos, ¿qué es Admirarte? Admirarte es un proyecto sin fines de lucro que consiste en la audiodescripción de cada rincón de cuadros famosos de la cultura universal. Y se me ocurrió esta idea de cuánto acceso hay acerca del arte para las personas con baja visión o ceguera. Entonces, organizé un taller con personas con discapacidad visual de nacimiento o personas que fueron perdiendo la vista. Y todos llegamos a la misma conclusión, que eso fue lo más apasionante y es, digamos, el propósito que busca Admirarte. Es que cada persona pueda sacar su propia conclusión del cuadro. Los videos consisten en una introducción que cuento más o menos, muy breve, quién es el autor, la corriente artística, como para ir acomodando la mente hacia dónde va ese cuadro. Luego va la descripción detallada de cada rincón del cuadro y después un cierre con algunos detalles de color. Este proyecto llegó hasta México, Chile, España, Colombia, Venezuela. Es un proyecto que trasciende las fronteras. Admirarte, un proyecto maravilloso que nos acerca cada vez mejor a lo que es el arte. La verdad es que cuando encontré el canal de Admirarte con el video de audiodescripción de la Yoconda, fue muy grata mi sorpresa al escuchar la audiodescripción con tanto detalle que nos regalaron de este cuadro. Con Admirarte encontré la posibilidad de poder acceder al mundo de las ideas. Desde el primer momento que tuve contacto con las audiodescripciones de Admirarte, realmente quedé admirada. Un trabajo con un potencial enorme, con una gran proyección y realmente cubriendo una necesidad para el disfrute de todos aquellos que tenemos baja visión. Estoy llamando y convocando a todas las personas voluntarias que quieran sumarse a este proyecto. Como digo, es sin fines de lucro. Cuento también con un programador que se llama Miguel Barrasa. Él es programador y es una persona ciega. Trabaja junto a Patricia Mamani, que ella también tiene baja visión. Se sumó, por ejemplo, un traductor, Angelo Di Lorenzo, que él es italiano. Cuento también con una diseñadora que también está ayudando en la parte visual. María Jagoy, que se sumó también a la parte de comunicación. Hace muy poquito se sumó una locutora que se llama María de las Mercedes Álvarez Sevillano. Tengo un voluntario, Julián Moldavski, que está ayudándome con toda la edición de los videos. Mi nombre es Julián Moldavski. Normalmente escribo y dirijo. Estoy hace unos años como iniciándome en la actividad audiovisual y teatral. Ella guioniza muy bien todo el trabajo del artista. Y yo me dejo llevar. Básicamente reúno las imágenes y edito en función de lo que ella guioniza. También estamos aprendiendo juntos y lo importante es esto del recurso humano, del corazón, que es lo más difícil de encontrar. Bueno, estoy con Mechi. Vos sos usuaria primero, pero ahora sos una gran parte muy importante de admirarte. Y bueno, sí, fui usuaria, sigo siendo usuaria. Yo tengo ceguera en el ojo izquierdo y baja visión en el ojo derecho debido a una diabetes. Yo tengo un resto visual, pero no me permite ver tus rasgos. Es de otra forma. ¿Tienes una hija de qué edad? Veinte años. ¿Le viste el rostro alguna vez? Hasta los dos añitos, un mes y diez días. Admirarte lo que produce en mí es esto, es recordar y, te digo más, ver cosas que nunca había visto. ¿Qué haces en admirarte? Luciana a mí me convocó para hacer locución. Y la forma que yo tengo de locutar es agarrar el texto, que ustedes deben estar viendo en pantalla, el cual Luciana me pasa como escribimos todos, ¿no? ¿Vos tenés un programa para personas con discapacidad visual o ciegas? Exacto, es el NVDA, que es gratuito. Yo uso el auricular y voy leyendo a la par que el lector. Yo lo que voy a hacer es leer en voz alta lo que el lector de pantalla me va leyendo. Hola. En esta ocasión vamos a descubrir juntos el rostro de Sandro Botticelli, uno de los mayores exponentes del Renacimiento italiano. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVI. Este trabajo para mí es maravilloso porque también Luciana me hace creer un poquito más en mi capacidad. Que una persona como Luciana me convoque, para mí eso es un honor, un orgullo inmenso poder pertenecer a Admirarte. Muy bueno. Qué interesante, muy interesante. Lo bueno es que esto no tiene frontera ni límites porque a lo sumo que uno lo puede traducir en otros idiomas. Claro, al estar en las redes tiene acceso gente, bueno, de todo el país y de otros países como vimos. Y a mí me impresionó mucho ver a Mechi trabajando porque ella está escuchando el texto. Es como que te ha venido al oído y vos tenés que repetir lo que escuchás. Es una locutora excepcional, tiene también un programa de radio. Está bueno que los actores que quieran donar su voz o su narrativa por ahí se puedan sumar a este proyecto. No, es que se puedan sumarse, los que sabemos idiomas poder hacerlo también en otros idiomas. Muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, gracias por todo. En el próximo bloque, muy chiquito el corte, vamos a proponer dos desafíos más. No, en serio. Fuerza, afuera.